Un atentado que buscaba detener la influencia de China en Pakistán, pero que no parece haberlo logrado. China continuará trabajando con Pakistán para avanzar inquebrantablemente en la construcción del corredor económico China-Pakistán y traer más beneficios a los dos países y a la gente de la región. Beijing emitió esta posición después del ataque contra el consulado chino en Karachi, Pakistán. El Ejército de Liberación Baluchi, que se adjudicó el hecho, dijo que lo hizo porque no tolerará la expansión militar china en la provincia de Baluchistán, que busca independizar y donde se construye una mega obra que busca conectar dos provincias de ambos países. Estas imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento del asalto. Tres hombres armados lanzaron granadas y disparos y buscaban secuestrar funcionarios de la sede diplomática. Sin embargo, fueron contenidos por la policía. Los atacantes y dos uniformados murieron. Su propósito era entrar. Un atacante fue neutralizado afuera y los otros dos adentro por nuestros policías, en rangos de entre 30 y 35 minutos. Poco después, Pakistán fue escenario de otro hecho violento. Un hombre detonó explosivos que portaba en una motocicleta en un bazar en el noroeste del país y dejó varias víctimas mortales. Este otro atentado no ha sido reivindicado por ningún grupo hasta el momento. Luego de que el país fuera golpeado por dos ataques en un solo día, el jefe del ejército pakistaní señaló que la guerra contra el terrorismo continúa.